El Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó algunas modificaciones al convenio de cooperación de ese inmueble deportivo entre la Municipalidad y la Asociación Deportiva Municipal. Indican que se constata que en el convenio se establece claramente que la Alcaldía nombrará un administrador y la Asociación aportará personal administrativo y operativo, además de que se verifiquen 11 aspectos de obligación en el presente convenio de cooperación, además de otras cláusulas que están muy relacionadas al tema de las obligaciones de la Asociación. Sumado a ello, que la utilización de las instalaciones del inmueble por parte de la Municipalidad queda establecida como las actividades de carácter oficial organizadas por el municipio y que deban realizarse en las instalaciones del bien inmueble y tendrán prioridad ante cualquier otra, pero siempre y cuando no afecten la calendarización de partidos oficiales que tenga previamente señalados el equipo de fútbol o cualquier otro compromiso adquirido con anticipación que tenga la Asociación Deportiva. Sin embargo, el regidor Juan Durán dijo que hay algunos puntos pendientes, como por ejemplo, que anteriormente el convenio establecía que únicamente lo podía utilizar el municipal de Pérez Celedón, lo cual se tiene que revisar. Resulta ser que si hay un aspecto que sí, por alguna razón se obvió, se fue por otra, para así lo digo, por otra vía y resulta que dice ese convenio que el estadio va a ser usado únicamente por el municipal Pérez Celedón. Estamos bien, la prioridad es el Pérez Celedón, pero también debemos de hacer espacio para que otras ligas, llamemos femeninas, ligas menores, imaginemos que Las Pumas puede ser otro equipo que tenga acceso en algún momento para el uso del estadio, como lo deben hacer los demás equipos, que en caso de que tengamos más equipos en primera división, imaginemos que volvamos al año que viene a tener dos equipos en primera división. Asimismo afirmó que aunque ya se tomaron algunos acuerdos, en el seno del consejo se pueden revisar y estudiar. La revisión está en estudio y igual recuerden ustedes que nosotros como tal igual podemos derogar, podemos modificar, podemos hacer algo que corrija si es que hay un error, porque todavía no estamos seguros de que sea un error total, sino que es un error material que debemos de revisar, analizar y valorar para el bienestar del deporte generaleño. ¿Y para cuándo estaría esa modificación? Sí, todavía no lo sabemos porque tenemos que convocar a reunión de la comisión y hacer una valoración de este tipo, igual hablarlo con la administración. El concejal afirma que aún no se firma el contrato con la asociación, pero que por el momento la agrupación tiene la administración. No, todavía no, honestamente no hemos tenido el tiempo porque hemos estado en otros asuntos, pero en días próximos o semanas a lo sumo vamos a tener que sentarnos y comentar de este detalle. Sí, porque ya era más bien hora de que se hubiese firmado ese convenio de uso, entonces ¿cómo está el Pérez entonces con la administración del estadio en este momento? Sí, tenemos que revisarla definitivamente, eso sí estamos claros. Ahorita hay que ver unos detallitos, repito, sobre todo con la administración municipal, que son los que tienen en sus manos como tal, legalmente establecido, la administración del estadio municipal, que la pueden ceder en parte o en su totalidad, es un asunto que sí tenemos que verlo. Por ahora no hay aún una fecha o un plazo para que se pueda firmar el convenio de cooperación.